Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 16 de junio Pero el Padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, Y traer el becerro gordo y matadlo, Y comamos y hagamos fiesta, Porque este mi hijo muerto era, Ya revivido, se había perdido y es hallado, Y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15 versículos 22 al 24 Cuando el hijo pródigo volvió, ¿Qué reacción vio en su padre? A pesar de la manera irrespetuosa en que el pródigo trató a su padre, Y más allá de la compasión de los vecinos, Que decían, Oh, qué terrible la forma en que ese chico trató a su pobre y anciano padre, El papá no había cambiado, Había pasado humillación, vergüenza, dolor y angustia, Pero cuando el muchacho volvió, El padre no había cambiado en absoluto. Jesús nos dice, Te fuiste en Adán, Pero ahora vuelves en Cristo. Cuando regreses, Verás que el padre no ha cambiado. Es el mismo padre que era cuando te fuiste, Cuando todos nos fuimos. Cuando regresemos en Jesucristo, Le hallaremos exactamente tal como era cuando lo dejamos, Sin cambios. Esta es la historia del hijo pródigo. El padre salió corriendo a abrazar a su hijo, Le dio la bienvenida, Le puso el mejor vestido, Un anillo, Y dijo, Mi hijo muerto era ya revivido. Esa es la gracia de Dios en la que vale la pena creer. Oh, vagabundo cansado, Vuelve a casa, Tu Salvador te está llamando, Vagaste en el pecado mucho tiempo, Pero él te sigue llamando. Ven, John Kaufman Kaufman Oremos Amado Padre de todos los pródigos, De todas las generaciones, Te doy gracias, Porque la invitación para volver a casa, Me llegó justo a tiempo. Te alabo, Por el amor que nos has mostrado, Y a mí, Y a otros como yo. Alabado, Sea el nombre de Jesús. Amén. Amén.